en el espacio de noticias, por lo pronto lo dejo con toda la información financiera y económica con Manuel Somoza. Manuel, buenas noches. Elisa, buenas noches. Hoy las bolsas empezaron en tono positivo. Los inversionistas en forma precavida interviniendo en los mercados, fijándose mucho en los programas de apertura de las economías para empezar a hacer una vida normal, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, todo esto cambió a media mañana cuando Anthony Fauci, que es el experto en epidemias en Estados Unidos, es la máxima voz en ese tema, compareció ante el Senado y les dijo que a él le parecía que era precipitado que la economía norteamericana se empezara a abrir, que esto tenía muchos riesgos y que podría ser contraproducente. Evidentemente, después de estas declaraciones, el ciclo de las bolsas en Estados Unidos y en el mundo se tornó negativo, el optimismo desapareció y bueno, pues esto afectó realmente todos los mercados financieros del mundo. En México, el peso se presionó, había abierto razonablemente bien sobre niveles de 23.80, está cerrando a niveles de 24.20. Aquí simplemente les quiero recordar que Banco de México tiene su reunión de política monetaria el jueves y es muy probable que baje la tasa de interés 50 puntos base, que yo creo que ya no tendría un efecto sobre el tipo de cambio, me parece que está ampliamente descontado el hecho de que Banxico va a bajar la tasa de interés el jueves. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sigue. Yo tengo la impresión de que el desarrollo de los mercados va a seguir muy de cerca el desarrollo de la pandemia. Y si no vemos mejoras sustanciales en lo segundo, pues va a ser muy difícil tener una expectativa positiva en relación a lo primero. Ese es mi comentario. Buenas noches y muchas gracias.